Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este es un tutorial, o más bien una plática que te va a ayudar a entender cómo funciona la última versión de Marmoset. Esta es la versión 4. Ya estamos en la 4.04 de Marmoset Toolback. Muy buen programa para hacer rendering, muy buen programa para hacer visualización, incluso para mostrar rápido los modelos que estás trabajando de una forma sencilla y elegante. El programa este de Marmoset nos ayuda a hacer baking, nos ayuda a hacer render, nos ayuda a hacer bastantes cositas. Como pueden ver, es bastante versátil. Yo generalmente lo uso para rendering, mostrar producto, mostrar modelos, pero hay muchas personas que ya están usándolo para cuestiones de texturizado. Yo cuando me es necesario, sí lo utilizo para cosas de baking, que es para pasar detalles de un modelo de mucha calidad o de mucho número de polígonos, a otro que emula su forma y todo lo demás, pero que tiene bastante menos geometría y que necesita parecer tener más geometría. Por ejemplo, las llantas. Las llantas. Luego, la textura que tienen, el relieve, pues es demasiada geometría la que puede representar para un programa. Entonces, se hace un baking en el que puedes pasar el detalle de las llantas de alta calidad a otras de baja, de bajo poligonaje. Este es un ejemplo de algo que se hizo bake en Marmoset. Está bastante sencillo. Era un modelo bastante más complejo y se redujo a unos pocos polígonos. Ni siquiera está tan, tan optimizado, pero ahora aquí pueden ver a lo que me refiero. Este relieve está hecho en bake. Entonces, habiendo dicho eso, el programa de Marmoset lo vamos a usar de una forma que nos ayude a visualizar de la manera más rápida y elegante y además con muy buena calidad un modelo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahorita yo tengo, voy a crear una nueva escena. Yo tengo el modelo que estoy trabajando en Blender, que por cierto, ya en Blender se pueden hacer cosas bastante interesantes, nada más con la cuestión de la visualización. Incluso, si acaso hay interés, seguramente también voy a hacer esta misma plática, esta misma charla, para hacer una visualización rápida en NIF en el sistema de tiempo real de Blender, que se vea igual de bien. También es bastante versátil, también tiene muchas maneras de resolverlo, pero por ahora vamos a resolver este modelo nada más. Yo ya tengo escondidos todos los elementos que no me interesa exportar. Voy a hacer el export a FBX, que es el formato que le marmoset. También importa, creo que OVJs y algunos otros más. Entonces, ya una vez que se exporta, afortunadamente Blender hace todo el trabajo de frisear el modelo o pasarlo a un modelo ya ahora sí hecho. Esto tiene muchos booleanos y tiene bastantes cosas y bastantes filtros y bastantes, ¿cómo se llaman? modificadores. Entonces, acopla, colapsa todos los modificadores, los avienta a una geometría. Esta geometría es la que vamos a importar acá. Entonces, les voy a ir diciendo qué teclas vamos a presionar. Si tú ya tienes un modelo de un coche, está perfecto que lo tengas, está muy bien. Si estás tratando de visualizar tus conceptos, pues también está perfecto. Vamos a la carpeta donde tenemos el concepto, que es Car Concept. Y aquí ya se importa. Esto, para darle vuelta a la vista, es con Alt y luego clic normal, o sea, clic izquierdo. Con Alt y clic derecho haces Zoom In, Zoom Out, según para dónde muevas el mouse. Y con Alt y clic central haces un paneo de la vista. Con eso ya nos podemos mover bastante bien. Ahora, si das clic en algún elemento y presionas la tecla... ¡Ay! Ya se me olvidó cuál era. Bueno, está bien, no pasa nada. Habiendo ya importado el modelo que tenemos, podemos ver aquí a la derecha una lista de materiales, que son los materiales que tiene el modelo y, por consiguiente, ahora son los materiales que tiene la escena. Afortunadamente se pueden crear más, se pueden duplicar, se pueden renombrar. Y a la izquierda tenemos la lista de los objetos de los que está compuesto el archivo que acabamos de exportar. Como sabes que son esos, son los mismos que están acá. De hecho, tienen los mismos nombres y más o menos la misma nomenclatura. Entonces, este Car Concept podemos esconder el ojito, todo el objeto o nada más por piezas. Podemos ir escondiendo de una por una sin ningún problema. Aquí se puede ver que incluso hay más detalle. Esto, por ejemplo, voy a esconderla y voy a ver que hay ahí un hueco. Ok. Entonces, vamos a ir una cosa a la vez para entender cómo funciona Marmoset. Una de las cosas interesantes, súper interesantes que tiene Marmoset es que tiene bastantes formas de visualizar un modelo. Ya sea porque quieres renderearlo o porque quieres simplemente verlo y tomar screenshots o tomar referencias, qué sé yo. Incluso si lo quieres hacer bake, también hay muchas herramientas bastante buenas para eso. Lo del bake, después te lo voy a enseñar. Pero ahorita, aquí a la izquierda tenemos las opciones de render que puede usar Ray Tracing. Si lo activas, empieza a usar un motor de render bastante bueno y bastante rápido. También depende mucho de la computadora que tengas. Este vamos a desactivarlo. También puedes cambiar incluso la calidad del Denoise. Puedes activar o desactivar cómo se usan las sombras. Yo voy a activar, por ejemplo, el Ambient Occlusion y voy a activar estos dos también. El Occlusion Strength, ven cómo me ayuda a que las zonas que están cercanas unas con otras se hacen sombra o dejan pasar menos la luz. Eso está bastante bien porque le da un toque un poquito más volumétrico y ayuda a ver el modelo con mejor contraste. Local Reflections activa y Local Diffuse activa los reflejos que se puede hacer a sí mismo el modelo. Ahorita no se ven, pero en un ratito más se los voy a enseñar. Por lo pronto los voy a desactivar. Y pues acá tenemos todo lo concerniente a la resolución, si vas a hacer el Denoise desde el CPU o desde el GPU, cuántos samples va a requerir tu render, ya sea que lo mandes a render o que lo mandes a un render, perdón, de JPG, de PNG, de TGA, PSD, qué sé yo. Entonces está bastante, bastante bien. Aquí voy a activar el Use Watermark. Entonces, esta es la pestaña o las opciones de render. Las opciones de Main Camera están bastante bien también. Incluso podemos activar un Post Efecto de Enfoque y Desenfoque. ¿Cómo hago para que esto sea exacto? Yo quiero que esté bien enfocado esto y no veo que esté enfocado. Si le das clic con el botón central o el de la ruedita a una zona, esa es la que se va a enfocar. Si le das acá o acá, también se va a enfocar. ¿Cómo hacemos para que se note más este medidor o este slider? Lo movemos a la izquierda y ve cómo puedes hacer que algunas zonas se vean con este clic central enfocadas y las otras desenfocadas. ¡Ojo! Esto es una visualización rápida. A la hora de hacer el render, según tú lo hayas definido como Post Effect o Ray Traced, se va a ver bien, pero si no tiene fondo, el recorte no va a ser perfecto. Como no tenemos activado el Ray Tracing ahorita, no tiene ningún caso que lo tengamos puesto, entonces es Post Effect. Vamos a desactivarlo por ahora, pero sí podemos cambiar muchas cosas de eso. Ahora, en esta parte podemos cambiar la exposición, el tipo de perfil de color, el Sharpening, que está bastante duro ahí. Bloom, muy bueno. Son emociones que se pueden ver en muchos visualizadores. Grano y etc. Y en Sky, aquí está una cosa bastante buena del Marmoset, que es que nosotros le podemos cargar un panorama o una vista 360, para que ilumine nuestra escena. Ahora, aquí ya en librería, si tú das clic, puedes ver incluso las que tiene disponible el Marmoset por default, solo que hay que bajarlas. Si le das doble clic, se baja. Y si le vuelves a dar doble clic, se aplica. Está bastante bien porque si presionas la tecla Shift y con el clic derecho arrastras, puedes girar ahí mismo tu panorama o lo puedes girar aquí mismo en este medidor. Vamos a ponerlo en ceros ahora. Otra cosa interesante de este Sky es que si le das clic, puedes cargar una especie de sol o una luz que esté agarrada a ese punto del panorama. Está bastante bien porque te ayuda a simular de manera más sencilla, más correcta, más fácil un sol. Ahora, puedes agregar más luces si así lo quieres y seleccionarlas en esta parte de abajo y cambiarles su intensidad, el tipo de color y algunas otras cosas más. Está bastante bien. Entonces, yo voy a poner esta luz un poquito más azul. Esta, vamos a ver, creo que es luz amarilla. Vamos a ponerla un poquito más amarilla. Y bueno, esa es el Sky. Y por último, podemos agregar también elementos que están bastante buenos. Si nos vamos al menú de escena, agregar objeto, add object, podemos agregar un shadow catcher. Está bastante bueno. Y vean cómo ahora sí podemos ver nuestro pedazo de vehículo sobre un piso. Igual, si lo seleccionamos, vamos a presionar CTRL U para ver su bounding box. Si no la quieren, otra vez CTRL U. Acá podemos moverla un poquito hacia arriba, hacia abajo, según sea tu preferencia. Yo creo que ahí se ve un poco más sentado en el piso. No pasa nada si le comes tantito a la llanta. Y bueno, esto también se le puede cambiar el tamaño. O sea, literal, este shadow catcher se le puede cambiar el tamaño. Perfecto. Y ahí ya tenemos un shadow catcher muy grande totote. Vamos a seleccionar este, presionar CTRL U. Y así ya dejamos de ver el bounding box del shadow catcher. Ahora, ¿cómo podemos ver lo que ve la cámara? Esto ya es la cámara. De hecho, si la estás moviendo, estás moviendo la cámara. Pero vamos a activar el save frame de la cámara para saber qué es lo que está encuadrando de manera más precisa la cámara. Y eso nos ayuda a saber más o menos en qué proporción va a salir tu render. Por ejemplo, vete a donde dice render y da clic en viewport. Y esto va a hacer que render es lo que ve tu viewport con el sistema de render que tú hayas elegido. Aquí podemos ver que está más o menos ya viéndose un poquito mejor. ¿Qué más podemos hacer antes de empezar a trabajar con los materiales? En el render, yo creo que, híjole, bueno, podemos subir un poquito los samples. Vamos a ver si esto nos ayuda a que... Ah, sí. Local reflections, local diffuse. Perfecto. Aquí está. 512. Ok. Esto solo si quieres renderear sin el fondo. O sea, que nada más salga el objeto y la sombra. Ya lo veremos después. Y vamos a decirle render viewport. Vamos a ver si las sombras mejoran. He quitado un poquito más en hacer el render. Pero realmente la calidad sí se nota. Vamos a ver. Le duplicamos los samples. No se nota tanto. Vamos a ver si en el otro se nota más. Este vamos a bajarlo. Ok. 256. Perfecto. Y este de acá igual 256. Y vamos a dejarlo en 1. Bueno. Aquí arriba puedes ver cómo hay diferentes modos de visualizar tu objeto. ¿Sí? Incluso puedes ver cosas que no veías antes en otros motores de render como tan fácil. Yo te recomiendo que lo dejes o en Full Quality o en Draft Quality. Y si tu computadora no es muy potente. Ahorita lo voy a dejar en Full Quality. La mía no es tan potente. Pero creo que ayuda. Entonces vamos a ver. Los materiales de la derecha. Aquí ya los podemos modificar. Si lo seleccionas. Vamos a jalar un poquito este. Si lo seleccionas y cambias el color. Aquí donde dice albido. Color. Vamos a ponerle un negro. O un gris muy oscuro. Ahora no vemos dónde está sucediendo eso. Puede ser que esté aquí debajo de las... Aquí está. Vamos a acercarnos. Ok. Entonces ve cómo voy cambiando el color. Y se va cambiando en tiempo real. Podemos cambiar el Roughness. Ve cómo pasamos de un Glossy a un Mate. ¿Sí? Cambiamos el Metalness. Ok. Y este ya lo vamos a dejar así. Black Plastic. Creo que es este. Sí. Es este de acá. Ah. Y también está alrededor. Ok. Este Black Plastic sí necesita ser casi casi negro. Y Zero Roughness. Algo de Metalness. Y ve cómo. Se ve como si fuera un acabado piano. Está bastante bonito. Luego. Pero ¿qué pasa si... Pues ya tengo los materiales aquí. Tengo una lista enorme de materiales. Y yo solo quiero cambiar el que estoy viendo en este momento. Vamos a dar clic derecho sobre una zona del... 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 Del modelo. Y presionar donde dice Select Material. Esto nos ayuda a que solamente el material que está debajo del puntero se seleccione. Y vamos a darle un color bonito. Cambiar el Roughness un poquito por ahí. Subir el Metalness. Y ve cómo ese Metalness está haciendo que cambie esta propiedad bastante interesante de el material. Ahí está muy bien. Vamos a subirle el Roughness un poquito más. Y... Ya creo que tiene la base. Muy buena. De la pintura metálica de algunos coches. Vamos a ver si podemos activarle... El Clear Coat. Clear Coat Microsurface. Esta es otra capa extra que está por encima de ese material que estamos definiendo. O de ese color. ¿Sí? Y este Clear Coat está bastante bien porque nos ayuda a hacer este estilo de pintura tipo doble capa. A ver. Este... Ahí está. Creo que este es el que me está molestando. Vamos a cambiarle un poquito. Por ahí. Ok. Entonces, como puedes ver, si la capa de abajo dispersa la luz y la capa de arriba la refleja de manera nítida. Y eso está bastante chulo. Ahora, recuerda siempre que no es bueno ponerle toda la intensidad porque si no, entonces estás creando un cromo y es un desperdicio de recursos. El Fresnel o Fresnel también lo puedes cambiar bastante bien. Y es la cantidad de reflectividad que tiene el objeto si lo ves como por de costado. ¿Sí? Yo casi nunca lo pongo a full. Ahora, siguiendo con esa idea, vamos a seguir tomando los materiales. Este es un material de un cromo que es... Vamos a subir el Metalness a full y el Roughness. Este es un cromo no satinado o satinado, no. Sí, satinado. No refleja de manera perfecta, pero igual se va. Se sabe que es un cromo. El siguiente de la derecha, este sí es un cromo. Entonces, vamos a quitarle el Roughness y subir todo el Metalness. No siempre el Marmoset te lo puedo poner completamente blanco, pero esta vez sí lo hizo. Puede ser un poquito más oscuro, un poquito más claro, según tu key, según tu preferencia. Y vamos a ver la llanta, por ejemplo. Esta está súper sencilla porque nada más le damos un color casi negro. Le subimos el Roughness. Y ya con eso tenemos más o menos el material de una llanta. Ahora, vamos a ver qué pasa con este material de las lámparas o los focos. Vamos a hacerlo luminoso. Clic derecho, Select Material. Y ve cómo estamos seleccionando el Lumin. Yo le voy a dar un olvido, más o menos de este color. Pero no va a tener como mucho caso. Porque ahora necesito irme a la pestaña de Emisión. Emissive. Le digo, voy a seleccionar otra vez este mismo color. Y le digo que esta intensidad, en lugar del 10, porque ahorita llega hasta el 10. Vamos a subirla a 30. ¿Sí? O a 40. Y ve cómo se hace bastante brillante este material. Sigue reflejando un poquito alguna luz. Entonces, quiere decir que tal vez podemos llegar a 100. Y ve cómo, si lo dejamos en 10, cambia cómo refleja en el cromo. Vamos a dejarlo en 100. Y a ponerle un poquito más de brillo. ¿Para qué? Para que tire hacia el blanco, pero en los reflejos tire hacia el azul. Porque sabemos que es una luz azul intensa. Nada más porque sí me ocurrió. Y por último, vamos a ver el glass, el vidrio, que cubre las luces. Este está bastante interesante. Porque según el tipo de render que escojas, es el resultado que vas a tener. Vamos a ver, por ejemplo, aquí en... Este material no lo vamos a cambiar en estos aspectos. Pero, si vamos a cambiarlo, aquí donde dice Transmission, vamos a activar el que dice Refraction. Y ve cómo se ve un vidrio como muy... Pues como que hace que todo se bluríe detrás de él, ¿no? Es como... Ay, se me fue la palabra. Es merilado. ¿Ok? Entonces, podemos cambiar todos estos medidores. Y no va a pasar gran cosa. ¿Sí? Incluso si quitas esto, ve cómo los materiales de abajo desaparecen. Entonces, está como raro. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si activamos aquí en el render? El Ray Tracing. Y ve cómo ahora sí se hace un material que sí parece vidrio. Está muy curioso porque este render de Marmoset es muy bueno. Pero sí tienes que saber exactamente qué es lo que estás haciendo. Ahora, vamos a bajarle al Lumin toda la intensidad que tiene. Vamos a ponerlo en cero. Y ve cómo se deforma la imagen de las luces ahí debajo. ¿Ok? Quiere decir que este es un vidrio refractante. Y no necesitamos que lo sea. Porque todas las cubiertas de las calaveras o luces principales de los coches son vidrios que dejan pasar la luz tal cual. Entonces, esto no es un vidrio reflectante. Esto es... Vamos a cambiarlo. Esto se cambia en lugar de un Refraction. Porque este es el material que usas para los vasos, por ejemplo. O los frascos. O botellas de vino o qué sé yo. Este no lo necesitamos. Esto es un Thin Surface. Y como es Thin Surface, tú le puedes decir que haga un Scatter. ¿Sí? Que puede ser como para hacer este... Ahora sí, ese efecto de vidrio esmerilado. Que entre más cerca del material, más nítido se ve. Por eso solo se ve nítida la orilla. Pero no lo que está más detrás. Vamos a dejarlo en cero. Y el Mask, pues literalmente activa o desactiva el material. Y como puedes ver, ya tenemos ahora sí un material de vidrio. Pero se sigue viendo esmerilado. ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa es que tenemos activado el Roughness. Ve como si lo bajo. Literal. Se hace súper nítido. Y ve como tenemos aquí todavía reflejos. Tal vez si le subo un poquito el Roughness. Se note que si es un vidrio. No sé. Si lo subo mucho. Evidentemente va a pasar lo mismo que acá arriba con el Scatter. ¿Sí? Vamos a bajarlo. Y tal vez subir un poquito el Metalness. Y ahí es donde ahora sí va a aparecer un poquito más. Una cubierta de luz de coche. ¿Sí? Está bastante bien. De hecho, ahorita ya se ve bastante bien nuestro coche. Bueno, nuestro pedazo de coche. ¿Qué falta? Bueno, vamos a regresar a su intensidad. Vamos a ponerle 30. Lumen. Y... Ahora lo que sigue es regresarnos acá y jugar con todos los... Pues ahora sí que los settings. Ahorita voy a desactivar el Ray Tracing. ¿Ok? Como puedes ver, pues sí, sí está bastante más ligero. ¿Ok? Aún así, como este modelo no es muy pesado, pues puedo jugar un poquito más con el Ray Tracing. Voy a ver si puedo en cámara jugar con los perfiles de color. Como puedes ver, maneja Aces, que se maneja mucho en la industria profesional. Voy a bajarle un poquito el contraste. ¿Ok? Y subir un poquito la exposición. ¿Qué pasa si lo cambias de perfil? Son resultados muy diferentes. Este me gusta porque tiene más contraste. Vamos a ponerle una pequeña viñeta. Como puedes ver, no está tan tan intensa. El Bloom ve cómo agarra las zonas más brillantes de tu render y las revienta. Vamos a ponerle 60. Ahí está. Al Lumin. El grano vamos a ponerle tipo film y bajarle la intensidad. Más o menos por ahí. ¿Ok? Sharpen. A subirlo un poquito. No tanto porque luego se ve muy feo. ¿Qué más? Vamos a ponerle profundidad de campo. ¿Ok? Y vamos a ponerlo un poquito menos intenso para que no se sienta tan pesado esa profundidad de campo. Porque luego parece juguete o miniatura. Y es lo que no queremos. Vamos a ponerle este en 8-sided. Y por último, vamos a ver si el flare funciona. Si puedes ver ahí como algunas cositas hacen una especie de chispa. Pero no. El flare ahorita no está funcionando. Bueno, no pasa nada. Me voy a regresar con mi render a ray tracing. Ahora, una de las funciones más importantes, que es una de las que más me gusta, la verdad, del marmoset, además del baking y la calidad de los materiales que tiene, es que puedes cargar tú tus propias imágenes de HDR. Vamos a hacer eso. Esta sí me gusta. La verdad es que está muy, pero ¿cómo hago para que se vea nítido allá atrás? En esta parte de acá, en el Ambient Sky, puedes cambiar, ya sea por un color, puedes cambiar por el cielo que estás usando. Incluso cambiar su exposición y otras cosas. Está bastante bien. Lo puedes blurear si acaso quisieras que se vea como menos destacado. O como lo teníamos, que es una versión blureada del mismo HDR que teníamos de fondo. Este, lo voy a bajar un poquito al... Al bloom. Ah, ya. Al size más bien ese. Ahí está. Ok. Vamos a regresar acá al Skype. Pero, yo quiero usar uno de los HDRs que tengo yo. Entonces, voy a buscar acá en mi librería de HDRs. Tengo uno que me gusta mucho. Vamos a ver si lo encuentro. Es este. HDR. Voy a agarrar este. Y es uno que encontré por ahí en una librería que estaban en promoción o gratuitos. La verdad es que no recuerdo. Y podemos usar el mismo HDR de fondo y se ve bastante bien. De hecho, como puedes ver, ya tiene algo de información de iluminación. Entonces, si necesidad de cargar una luz... Recuerda que estoy en Ray Trace. Si necesidad de cargarle una luz, ya está proyectando sombras. Está bastante chulo. Vamos a colocarlo un poquito más por ahí. Porque el sol viene de allá. Entonces, ya tenemos ahí esa luz. Ahora, vamos a subirle la exposición. Ahorita no tenemos ninguna luz. Pero si le cargamos una, ve cómo esta luz la podemos mover. Aún así, todavía está tomando en cuenta la luz que ya trae el HDR. Entonces, lo que hago yo a veces es nada más sin sincronizarlas. Y tal vez esta, cambiarle el diámetro para que esté como gordita la luz. Y proyecte sombras suaves. El problema está en que luego, a la hora de reflejar, salen unos discos aquí que no me gustan. Y bueno, no está tan tan bien. Pero bueno, habrá gente que sí les guste. Yo la verdad es que la única manera de que uses eso para que funcione es cuando tienes el render en GL. O sea, directamente en tiempo real. Porque si no le pones una luz cargada, no proyecta sombra. Yo la voy a quitar. Me regreso al render y voy a activar el ray tracing. Como puedes ver, ahí ya tengo mi sombra. Ahora, voy a girarlo un poco más. Tal vez eso. Ok. Ok, creo que por ahí ya pasa más o menos decente. Y por último, podemos hacer un muy buen trabajo. Pero si no, no nos dedicamos a darle una buena corrección de color. Ya después en Photoshop no termina de tener todo su potencial. Aún así, aquí podemos cambiar con las curvas. O con algunos presets que ya vienen precargados. Completamente el look de la imagen que estamos trabajando. Este me gusta bastante, que es el High Contrast. Este también se ve muy bien. Solo que tal vez está muy exagerado. Puedes regresarte y cambiar canal por canal. Para que ahora sí tengas la oportunidad de tener todavía más control. Este vamos a ponerlo por aquí. El Green vamos a ponerlo por acá. Ok. Ahí está. Entonces, esto que ya lo hiciste. RGB. Puedes decirle, ¿sabes qué? Quiero este. Quiero guardarlo. Entonces, lo puedes guardar en el mismo folder donde tienes Card Concept. corrección de color para que cuando tú, ya sea que te equivoques o de repente no funcione o quieras repetir esa misma corrección de color en otra escena, le picas donde dice Load, cargas esa corrección que ya tienes y la usas. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más se puede hacer? Simplemente Window, perdón, Render, Viewport. Y ahora sí va a mandar a Render tu imagen con todo lo que ya le diste de información, con todo lo que ya tenemos ahí colocado. Y ya sea que te la abra en una imagen o que tú le digas hacia dónde. Aquí vamos a guardar un poquito la compostura porque en esta parte se va a ver mal porque está mal hecho el modelo. Es un corte mal hecho, pero como puedes ver tiene una calidad de render bastante buena. El granulado se ve bastante chulo y te voy a enseñar algo que eso me voló la cabeza un poco. Ve cómo estoy moviendo esto cuando le pongo enfocar al fondo. A ver, perdón, no, es aquí en Camera. Si le quito la profundidad del campo, el fondo también se hace nítido. Yo no sé si se alcanza a ver, pero la idea de esto es que... A ver, aquí está. Si le enfoco solamente esta zona y le aumento la profundidad del campo, ve cómo el fondo se desenfoca. Ok. Si enfoco el fondo, con el clic central se enfoca el fondo. Si enfoco el coche, se enfoca el coche. Entonces está bastante muy bien trabajado este Marmoset, tanto que incluso la profundidad de campo se toma en cuenta a la hora de hacer el Ray Traced de este render. Está bastante chulo. Vamos a bajarlo un poquito nada más para que ahí quede. Y, este, bueno, ¿qué nos falta? Ahorita, eh... Vamos a poner el loguito de Marmoset un poquito más entrometido, porque así pegado tan a la derecha no está tan bien. Tal vez la opción... Ajá. Ok. Pero así, render. Ok. Listo. Aquí está nuestro render. Ya en toda la calidad y en todo su esplendor. Espero que esta pequeña charla diagonal, tutorial, te esté sirviendo cuando empieces a trabajar con Marmoset. Es solamente algo muy sencillo. Incluso este es un concepto que tengo por ahí vagando sin terminar. Pero lo que quería era nada más mostrarte la capacidad que tiene este software, que está bastante genial. Para hacer cosas rapidísimo. Esto es un video que no lo estoy ni editando para que tú lo veas sin cortes. Y ve lo rápido que nos tomó llegar a este resultado tan chulo. Evidentemente, sí te va a tomar un poco de tiempo trabajarlo para que quede a tu gusto. Pero pues al final de eso se trata, ¿no? Que tengas la oportunidad de experimentar. Y bueno, con esto te dejo. Espero que la pases muy bien y espero que disfrutes mucho este software que está bastante chido. Ánimo y rock and roll. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!